Ah, la moemia de las letras Yo soy su luz en este Es frío, es frío, es frío Mi corazón es más frío Es frío, es frío Es frío, es frío Yo confío Mi corazón es más frío Es frío, es frío, yo confío No le digas al lado Buenas noches ¡Gracias!